Nuevamente en Misión Posible vamos a analizar junto a ustedes otro artículo de Harvard Business Review, edición latinoamericana. ¿Qué artículo hemos elegido hoy? Es gestión de marca centrada en el cliente. Es un artículo muy interesante porque lo que dice es que si bien las empresas hablan constantemente sobre la importancia del cliente, en general actúan centrados en la marca para agregarle valor a la marca. Lo que dicen los autores, en cambio, es que deberían estas mismas empresas pensar en generar valor, pero para el cliente, para generar una relación de por vida. Y entonces lo que plantean es cómo reenfocarlo, cómo hacer que se genere valor para el cliente y a partir de ahí generar un valor de marca para la capitalización de la empresa. Pero no olvidándose de alguna forma de cuál es el rol fundamental que es el centrarse y el generar relaciones de largo plazo. ¿Cuál es la trampa, según estos autores? En realidad lo que dicen es que la mayoría de las empresas, o muchas empresas, tienden a tener una marca monolítica. Es decir, un mismo nombre para todas las distintas productos o familias de productos, para servicios o distintas ramas de un mismo, mejor dicho, distintas ramas de distintos negocios, pero con un único paraguas corporativo. ¿Qué es lo que dicen los autores? No. Es clave segmentar. Es clave tener la capacidad de generar nuevas marcas. Cada marca de acuerdo a un segmento. Y en la medida de lo posible, lo más estricto posible. Que permita, sí, y poder manejar el paso, la transferencia de un grupo de clientes hacia otra marca en caso que sea necesario agregar nuevos productos y servicios a esta misma empresa. Para hablar de estos temas es que hemos invitado por segunda vez a Margaret Enríquez, Maggie Enríquez, que es la CEO de Shandong para Argentina y Uruguay. Y muy pronto nos abandona por un país que es fabuloso, que es Francia, porque va a ir a dirigir la Maison Krug en París. Maggi, ¿cómo hace Shandong para gerenciar las marcas y poder lograr esta segmentación de acuerdo a los distintos públicos? Bueno, en principio nosotros trabajamos, y mi pensamiento está totalmente alineado a eso, en crear valor para el cliente. Y de allí nuestra filosofía comercial, que es una filosofía que le garantiza al cliente siempre su rentabilidad. De allí es que nosotros hemos sido siempre muy estrictos y en la vida tener una estrategia es saber decir no. Y en ese sentido, siendo muy consistentes con esta línea y esta filosofía, nosotros hemos trabajado en eso, en hacer entender a los clientes que una marca va acompañada con una filosofía comercial. La marca no es marca por sí sola. Una marca la acompaña en una cantidad de características que la hacen ser una gran marca que a través del tiempo se sostiene. Una gran marca es atemporal, pero nunca hay en exceso. Por eso nunca trabaja en contra del cliente. Siempre busca que el cliente se beneficie con la marca. En tu concepto de cliente estás tomando ahora a los distribuidores, al de la biblioteca, al supermercado, al cliente que sea. El cliente debe recibir la cantidad de producto que él va a poder vender. Y no necesariamente la que yo necesitaría que él venda. Para nada. Y no necesariamente la que yo necesitaría colocarle. Exactamente. Porque entonces yo le coloco un montón de inventario y él se ve afectado. ¿Por qué? Porque sí le descuentó el precio, pero se lo descuentó a uno, se lo descuentó al otro y al final no hay ningún beneficio real. El punto fundamental es que cuando uno le vende al cliente, tiene que vender pensando que está generando una cantidad de acciones en el consumidor que van a tomar interés desde el consumidor por esa marca. De manera que el consumidor va a demandar la marca y el cliente va a poder generar una venta y de alguna manera que esto se repita con una alta frecuencia. Y eso es lo que permite que tú tengas una relación sana con el cliente. Y la filosofía es que yo quiero mis clientes sanos. Y por eso, cuando yo a veces veo que la competencia puede hacer algo totalmente opuesto, que sé que en el fondo no le beneficia, me preocupo mucho. Porque mi cliente, si le va mal, le va mal para todos. Yo pierdo un cliente. Lo mismo pasa con mi proveedor. Porque Yandón, digamos, no tiene una red exclusiva. No le obliga a tener exclusividad a sus clientes. No, yo no le obligo a tener exclusividad. Y al contrario, dedicamos tiempo para trabajar con nuestros clientes, para entrenarlos si es preciso, para aportarle tanta información como nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque no es de poco, digamos, no es para no considerar el hecho que nosotros pertenecemos a Louis Vuitton Moetenecí, que es realmente un grupo joven. ¿Por qué? Porque ha sido creado joven y compró marcas, pero son marcas, digamos... Centenarias, algunas, como puede ser Cruz. Segundo siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII. Si vemos, por ejemplo, es el grupo que tiene el portafolio de Champagne más importante del mundo. O sea, no existe otro grupo que tenga las líneas, las marcas... La familia de marcas y la calidad de productos que tiene. Las más prestigiosas, las más conocidas en Champagne, ni hablar. Es decir, tenemos Moet, Yandón, Don Perignon, Veuve, Clicquot, Ruinard, que es la más antigua, la primera casa de Champagne que existió. Hasta Cruque, que es, para los conocedores, el Champagne más prestigioso del mundo. Entonces, esto es lo que respalda a Yandón. Esta gente vino a la Argentina hace 50 años y ha desarrollado todas las capacidades en nosotros para conocer el terruño mendocino e identificaron hace 50 años la oportunidad de hacer acá en Argentina las mejores burbujas fuera de Francia. No lo mismo, sino el mismo proceso respetando el terruño de aquí. Pero volviendo al punto que tú traías para mí, yo coincido totalmente con eso. Con la necesidad de generar el valor al cliente y a partir de ahí generar el valor marca y no al revés. Sí, absolutamente. Yo creo que es imprescindible que haya una sociedad y que el cliente se sienta siempre respaldado. Y yo soy de la opinión que si hay un error de venta, porque puede pasar, que uno puede estimar, uno tiene que corregirlo, siempre preservando la salud del negocio de nuestro cliente. Del cliente, que no es así en general lo que es el hábito de muchas empresas, que lo que necesitan es que compren inventario y luego al principio del otro mes dan vuelta ese inventario. Claro, pero eso es portoplacista. Exactamente, ¿no? Magui, has sido piloto de tormenta de un montón de empresas a lo largo de tus años de carrera, además de ser ingeniero en sistemas, ¿no? Y de haber trabajado en empresas siempre en Latinoamérica con distintas crisis o situaciones. Tienes un concepto muy bueno de la crisis. ¿Por qué no nos lo cuentas? ¿Por qué no nos lo compartes? Bueno, yo creo que la crisis, a mí realmente las crisis nunca me han dado miedo y la verdad es que yo digo, yo soy hija de las crisis. No creo que muchas cosas te den miedo. No, yo soy hija de las crisis. Yo creo que las crisis son esos puntos de quiebre, son puntos de reflexión y son momentos en donde hay un proceso de transformación para resurgir. El que sabe encontrar el camino de salida, porque los países no desaparecen, hay caminos de salida. El que llega primero a ese camino de salida, esos son los que ganan luego de las crisis. Crisis son tiempos de oportunidad, tiempos para aquellos que frente a la crisis saben encontrar una manera de reinventarse, atender las nuevas necesidades, entender las nuevas necesidades que se generan en el consumidor y encontrar y ofrecer soluciones para ellos. Y yo digo mucho ahora que todos dicen, estamos en crisis. Y yo te digo, yo me revero profundamente, porque creo que no podemos comparar esto. Estuvimos en una profunda crisis. Y la Argentina supo mostrar una capacidad y un talento increíble para recuperarse de esa crisis, que eso sí era una crisis profunda. Que fue cuando tú arribaste a Argentina en el 2001, ¿no? Que es el 2001, 2002. Eso sí era una crisis profunda. Hoy hemos recuperado enormemente los niveles de producción. De hecho, por eso empezamos a caer un poco en la inflación. ¿Por qué? Porque llegamos a niveles en donde no había la infraestructura para superar ese nivel de producción. Allí estamos hoy. Entonces empezó la suba de precios en lugar de la suba de producción, el aumento de capacidad productiva. De infraestructura, exacto. Hoy estás allí. ¿Qué pasa ahora? Se ha parado el ritmo de crecimiento. ¿Qué significa eso? Estamos en un momento difícil. El país tiene que retomar un ritmo de crecimiento. ¿Cómo hacerlo? No tenemos que decir que estamos en crisis. Tenemos que decir que estamos en un momento difícil. Tratar de entender eso y de ver cómo podemos hacer para consolidar esa recuperación y quizás crear un pequeño espacio de estabilidad y recrearnos de vuelta. Si decimos que estamos en crisis, ante una situación difícil, vamos a profundizar y terminaremos una crisis. Profección autocumplida. Vamos a hablar en el próximo bloque de los dos lanzamientos que ustedes hicieron. Una presentación y un lanzamiento últimamente. Y de tu nuevo desafío, la Maison Cru. Nos vamos nosotros a más misión posible, pero en el bloque que viene.